Se logró resolver los problemas que se tenían en los centros penitenciarios en Puerto Barros y en Quetzaltenaco y esperamos poder tener un plan que se va a implementar en el tema de los residuos. Cuando ella se cumplía con todos los requisitos establecidos por el artículo 597 de la Constitución Política y la Demónica, sus temas personales ya han acuerdido las declaraciones de los residuos. Gracias por ver el video.